¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Esparada Ruda! ¡Estrejita y Goyacón! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y dice uno, dos, y tres! ¡Se llamaban las Rudas! Triunfo de esta tercera caída y de la batalla, para las técnicas, Sucidós y Reina Dorada.